Desde que comenzaron y retomaron la actividad con 72 niños y jóvenes que están formando parte de las actividades con una novedad que este año ya han incorporado a niños de cuatro años y también incorporando dentro de la escuela a referentes y maestras punteras como es el caso de Rebeca Jiménez que empezó a jugar con tan solo cuatro años y que recientemente hace tan solo un mes ha conseguido ya el título de maestra FIDE de ajedrez, de la Federación Internacional de ajedrez. Yo creo que es importantísimo poner en labor la actividad del club y sobre todo la gran labor que realizan en el deporte intelectual promoviendo la concentración, también que de mayores no perdamos la memoria, esto es buenísimo para prevenir enfermedades como el Alzheimer y sobre todo los valores que se transmiten a través del ajedrez, a través de la práctica de este deporte. Pues empecé con los cuatro años, cuando mi padre me enseñó con el tablero de mi abuelo, desde ahí hasta ahora. Ajedrez para mí es lo más importante de mi vida, donde me siento muy querida y donde la gente, al final hay un ambiente muy bonito en el que nos respetamos, aparte de la competitividad y al final nada, es lo que más me gusta en el mundo. Pues maestra FIDE es un título que te da la Federación de ajedrez cuando llegas a un cierto elo, que el elo es como una puntuación del nivel que tienes y nada, recientemente llega a los 2.100 y entonces pues consigue el título. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con la nueva ubicación, tanto yo como todo el club y los alumnos que tenemos. Ha sido un cambio muy grande y la verdad es que estamos muy felices de estar aquí en el plazo de deporte. Este curso no hemos atrevido con los niños de cuatro años y la verdad es que se está llevando muy bien y muy contentos.